Buenas tardes también al público participante. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con temas en bien de la comunidad, vamos a presentar al doctor Michel Mimbella Díaz, médico residente de tercer año de pediatría, quien presentará un tema muy interesante que debemos ver todos. Reconocimiento clínico de crisis convulsivas en niños. Con ustedes queda el doctor Mimbella. Puede empezar, doctor. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, muy buenas tardes, participantes, todos. Bien, es un tema muy interesante, ya que lo vemos dentro de la práctica diaria, en la emergencia, en los consultorios. Es un dato muy importante de reconocimiento de estos síntomas y síntomas clínicos de estos pacientes que realizan estas crisis convulsivas, más que todo en la de pediátrica. Muy buenas tardes, todos. Mi nombre es Michel Mimbella Díaz, médico residente del tercer año del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes. Bueno, empezando con la definición sobre crisis epiléptica, ya teniendo un poco esa idea de la crisis convulsiva, ahora tenemos una nueva definición que es la crisis epiléptica. ¿Qué se define en esta crisis epiléptica? Bueno, viene a ser una aparición transitoria de signos y de síntomas que se debe a una actividad neuronal excesiva, que en este caso va a ser de manera sincrónica dentro del cerebro. Como vamos a ver en este videíto, vamos a ver, dentro del cerebro vamos a tener interconexiones neuronales, tanto que entre neurona y neurona hay una sinapsis, que en este caso tiene un tiempo determinado. Estas conexiones también se liberan ciertos neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios, pero cuando esta descarga es excesiva, sincrónica y bastante, en este caso, como decir, brusca y paroxística, lo que esto quiere decir, esta definición, es que se activan todo el resto de esta red neuronal, y al activarse toda esta red neuronal, es lo que produce esta crisis epiléptica, con sus síntomas y la clínica que puede producir, tanto una crisis de tipo tónica, e incluso puede comprometer la conciencia. Entonces, entiendo un poco la fisiopatología, algunos datos sobre estas crisis epilépticas, bueno, se debe, en sí, más por un exceso de excitación, tenemos estas neuronas excitatorias con este neurotransmisor, que es glutamato, con el receptor tipo NMDA, y la liberación del calcio. Tenemos también la participación de estas neuronas inhibitorias con el neurotransmisor GABA, y los sectores de tipo GABA con la entrada del calcio. Entonces, relacionándolo a una orquesta sinfónica, en la cual tiene que haber tono y equilibrio, todo en armonía, en la cual tenemos el director de orquesta, que tiene que dirigir, el resto de los músicos, que todo sea de una forma armoniosa. Si en este lado, por ejemplo, hay cierta, como decir, asincronía de la música y de todo esta participación de esta orquesta, lo relacionamos con el cerebro, como que esta viene a ser una participación asincrónica, ¿no? Como que viene a, como que tiene que alterarse por su propio curso. Esto podemos relacionarlo con una descarga de neuronas que participan en este lado, supongamos, y que tienen una actividad rápida a su curso, ¿no? Pero, si por ejemplo, el director de orquesta, que es el que manda todo, en este caso, toda la orquesta, no hay una buena coordinación, entonces, todo viene a ser, ya no hay esta armonía, ¿no? Y todo se viene a hacer este desequilibrio. Lo mismo ocurre aquí con las descargas neuronales. Estas descargas neuronales se van a precipitar entre ciertos otros grupos neuronales, produciendo una descarga excesiva, brusca, transitoria, como su mismo nombre dice, paroxística, ¿no? Produciendo las crisis epilécticas. Entonces, para que se producen estas crisis en una persona sana, tiene que haber un equilibrio entre estas neuronas inhibitorias y estas neuronas excitatorias. Pero una persona afectada, hay este desequilibrio, como se ha mencionado, un déficit de esta inhibición y un exceso de la excitación de este tipo de descargas neuronales. Entonces, tenemos esta transmisión sináptica, normalmente vemos un grupo de neuronas inhibitorias, en la cual tenemos aquí, este, tenemos aquí el receptor de tipo GABA, en la cual, como se ha mencionado, libera hacia la neurona estiposináptica la entrada de cloro para que produzca una transmisión de tipo inhibitoria. Acá tenemos otro grupo de células de tipo excitatoria, con este numerador neutremisoglutamato, que produce la entrada de calcio y de sodio para producir una transmisión excitatoria. Entonces, la fisiopatología, tenemos una neurona en la cual hay comunicación entre una neurona excitatoria y una neurona inhibitoria. Aquí vamos a ver, entre estas dos neuronas, una que es la que participa más o tiene una hiperfunción con una descarga de neutremisores excitatorios y una hipofunción de esta neurona, que es inhibitoria, o sea, no puede inhibir a esta neurona, y por lo cual, este, manda, en este caso, la neurona excitatoria produciendo esta descarga de forma brusca, ¿no? Hacia todos los grupos y las redes neuronales. En esta imagen, lo que podemos apreciar es cómo es que este grupo de estas redes neuronales están en un lado del cerebro, en un hemisferio, en un cierto lóbulo, produciendo esta descarga neuronal con una clínica característica que puede producir en el paciente una, lo que llamamos, de manera práctica, una crisis de inicio focal. Y si lo trazamos en un leitroncefalograma, vamos a ver la transmisión. Efectivamente, la transmisión es en un lado del cerebro. Pero si esta descarga neuronal, esta descarga paroxística, es en ambos hemisferios, vamos a ver que es un tipo de crisis generalizada. Si lo trazamos en un leitroncefalograma, vamos a ver que es la participación de ambos hemisferios, ¿no? De este encefalograma. Un tipo de crisis de tipo ausencia, es un tipo de crisis de tipo generalizada por la participación de ambos hemisferios. Entonces, cada participación, en este caso, que hay en cierto lóbulo, vamos a ver, que cumple cierta función. Por ejemplo, si hay una afectación a nivel del lóbulo temporal, que tiene la función de controlar la memoria, el comportamiento, tenemos el lóbulo frontal, el habla, el control, la actividad motora voluntaria, compromiso, por ejemplo, del lóbulo parietal, con la parte sensorial, la parte de la lectura, y también, muy importante, el lóbulo occipital, que es la parte de la visión. Entonces, al haber afectación en ciertas áreas del cerebro, vamos a ver que también van a participar estas funciones importantes, a parte de las crisis que van a manifestar de manera, de la, de estos síntomas de contracciones musculares, síntomas autonómicos, y también, otros síntomas que también van a, van a producir esta, debido a esta descarga paroxística. Entonces, aquí tenemos una crisis de tipo focal, y una de tipo generalizada. Entonces, tenemos dos tipos de crisis, ya estamos haciendo nuestra clasificación, de tipo generalizada, en la cual hay participación de ambos hemisferios, produciendo esta descarga paroxística, una clínica, en la cual hay participación de todo el cuerpo con pérdida de conciencia, como vemos acá, en esta imagen. Y en esta otra imagen, vemos una crisis de inicio focal, en la participación de un solo lóbulo, vemos que aparentemente no hay pérdida de conciencia, pero este lóbulo, por ejemplo, está controlando el brazo derecho, pero si hay, por ejemplo, esta descarga, que sea de manera sincrónica, y comprometa ambos hemisferios, vemos que va a alterar estos dos lados del cuerpo. Y si hay compromiso generalizado, lo que en este caso podría haber, puede haber compromiso de conciencia, o sea, este tipo de crisis que empezó de inicio focal, se hace una crisis de tipo generalizada. Entonces, entendiendo un poco la clasificación, vamos a ver, tenemos un tipo de crisis de inicio focal, en la cual vamos a tener la conciencia bastante preservada, o la conciencia puede estar alterada. Puedes tener un inicio motor, un inicio no motor, y como hemos visto, este tipo de crisis de inicio focal, se puede generalizar. Tenemos un tipo de crisis de inicio generalizado, que tenemos un componente de motor y un componente de no motor. Motor, lo más frecuente, tónico-clónica, y no motor, la crisis de ausencia, lo más frecuente, y un tipo de inicio desconocido, que tenga un inicio motor y un inicio no motor. Entonces, esta clasificación operacional, según la ELAED del 2017, vemos, es una clasificación ya más extendida, donde vemos de tipo de inicio focal con componente de motor, vamos a tener los automatismos de tipo atónica, clónica, espasmos epilécticos, hiperquinética, mioclónica, y tónica también. Y de inicio no motor, tenemos autonómica o cognitiva, esto con relación al tipo de inicio de crisis, en este caso vemos de inicio focal. Si es el inicio de crisis de tipo generalizado, vamos a tener con el componente de motor, puede tener un solo tipo en este caso de crisis, puede ser clónica, tónica, mioclónica, o atónica, o en este caso se pueden adicionar estas crisis tónico-clónica, mioclónica, tónica, o puede ser mioclónica y componente atónico, ya lo vamos a ver en los ejemplos más adelante con lo que se va a presentar. Y un tipo no motor que lo que resalta lo más frecuente son las crisis de ausencia, puede ser tipo típica o atípica. Y un inicio desconocido, bueno, con componente motor y un componente no motor. Entonces, hablando sobre las crisis motoras, tenemos que definir, ¿no? Por algo es el tema de reconocimiento de este tipo de crisis, reconocimiento clínico. Entonces, en este video lo que vamos a apreciar es un paciente, bueno, escuela aproximadamente, en la cual vemos que hay un componente tónico. Vamos a ver una rigidez tanto de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Y vemos con el trazado de el electrón su programa el paciente está con una crisis epilética. Acá, este componente tónico, vamos a ver que incluso el paciente aparentemente sí, hay una pérdida de conciencia. Entonces, vamos a clasificar esta crisis de inicio generalizado porque tiene compromiso de los miembros de los dos lados del cuerpo, de los miembros superiores, de los miembros inferiores, el tipo es motor y la crisis lo vamos a clasificar una crisis de tipo tónica. Este otro tipo de crisis motora, vamos a ver en este otro ejemplo, vamos a apreciar un paciente en la cual está resolvido un sudoku, un paciente diestro, vamos a ver que tiene cierta sacudida muscular dentro de la mano del miembro superior izquierdo. Entonces, esta sacudida muscular lo que va a corresponder es una lonía, o sea, hay un componente de sacudidas musculares de flexostención. Entonces, este tipo de crisis lo vamos a calificar por su inicio focal. ¿Por qué? Porque está comprometiendo solamente un solo miembro que es el miembro superior izquierdo de tipo motora y el tipo de crisis va a ser tipo clónica. Este siguiente ejemplo es uno de los más frecuentes, lo que más hemos visto. Vamos a ver un paciente que se encuentra sentado aparentemente pensativo y vamos a ver cómo es que empieza la crisis. Primero, con un cierto grado de rigidez de los miembros superiores, después, con aparentemente grado de rigidez de los miembros inferiores luego, este primer componente tónico, vamos a ver que también va a haber rigidez aquí, dentro de los músculos cervicales producen un grito más que todo, ¿no? Y después, este paciente realiza este segundo componente que es la crisis tipo clónica. Entonces, tenemos un primer componente motor de tipo tónico y un siguiente componente de tipo clónico y además cumple los dos lados del cuerpo, ¿no? Entonces, es una crisis de tipo generalizado, de tipo motor, una crisis tónico-clónico generalizada. Y en este caso, este paciente, como lo podemos ver, hay compromiso de la conciencia. Este siguiente caso, vamos a ver un paciente pediátrico. En este caso, uno se encuentra acostado sobre su camita y lo que usualmente es importante, filmar los videos, es bastante importante para poder reconocer las crisis. Tenemos un paciente que lo empieza primero con una crisis de tipo tónica, una rigidez de los miembros superiores y de los miembros inferiores, con pérdida de conciencia, después se presenta el segundo componente clónico y también presenta los síntomas autonómicos que también se adicionan. Ahí se alorrea, el paciente puede también emiccionar y también estos compromisos autonómicos vegetativos como taquicardia o puede presentar hipotensión y también puede presentar defecación. Entonces, este tipo de crisis es de inicio generalizado, de componente motor y la clasificamos con una crisis tónica-clónica generalizada con compromiso de la conciencia. Este siguiente video, lo que vamos a observar, se encuentra conversando un grupo de alumnos acá y tenemos que apreciar primero qué es lo que pasa todo es mediante la observación. Vemos que hay una pérdida de componente tónico, hay una caída en este caso de la de la cabeza y una pérdida de componente postural. Entonces, y acá vemos que aparentemente no hay por qué conciencia pero es brusca, es rápida y es transitoria como vemos. Entonces, vemos que tiene un componente tipo motor y la crisis es atónica por pérdida en este caso del tono muscular y de la postura acá de la de los músculos del cuello. Entonces, acá, en este siguiente video vamos a ver una paciente en la cual vemos que normalmente se encuentra alimentando pero vemos que también con la hidroncefalo vamos a ver que hay estas descargas estas descargas paroxísticas y entonces vamos a ver que al mismo tiempo que esta paciente se encuentra alimentando vamos a ver que ciertas sacudidas de estos miembros superiores promovemos es en ambos lados del cuerpo, y este bueno, aparentemente no hay pérdida de conciencia pero vemos que al intentar este comer o agarrar en este caso sus criatos no va a poder por estas por estos movimientos musculares ¿no? Entonces clasificamos esta crisis de inicio generalizado de componente motor y una crisis mioclónica por compromisos musculares sacudidas musculares en este siguiente ejemplo lo que vamos a apreciar bueno en un lactante vamos que se encuentra con su madre acá bueno aparentemente está con ella jugando pero podemos apreciar dos componentes ¿no? de tipo de crisis en lo cual se encuentra llorando y vamos a ver que primero aparentemente como que hay una cierta sensación de caída uno puede llegar de este tono muscular con luego una sacudida de estos miembros de sacudida muscular de estos miembros superiores entonces vamos a ver el inicio generalizado con componente motor y una crisis mioclónica atónica ¿no? en este siguiente ejemplo lo que vamos a apreciar es que lo que más se frecuenta en estos lactantes es el tipo espasmos infantiles vamos a ver que existen estas contracciones tanto rítmicas y sincrónicas del miembro superior y de los miembros inferiores vamos a ver que son bueno involuntarias ¿no? en este caso son rápidas son bruscas y transitorias ¿no? y sin compromiso de conciencia entonces el inicio generalizado con componente motor y el tipo de crisis son de tipo espasmos epiléctico en el siguiente grupo de crisis no motoras vamos a ver en un paciente en la en la cual aquí se le está realizando bueno una estimulación vamos a ver con con un estímulo de hiperventilación como es que vemos esta imagen ¿no? que nos puede que nos puede mostrar el paciente ¿no? aparentemente hay una pérdida de la mirada este como que se pierde la mirada y lo importante es estos movimientos del chupeteo ¿no? como que saque la lengua mediante este estímulo que es la hiperventilación ¿no? aparentemente tiene una mirada perdida y como que se desconecta ¿no? entonces este tipo de crisis es un tipo de crisis generalizado compromete ambos hemisferios de tipo no motor y el tipo de crisis es de ausencia y típica por típica porque en este caso es se produce por el estímulo que es la hiperventilación en este siguiente caso vamos a ver una niña en la cual está también ven que tiene aparentemente una pérdida de la mirada como que se desconecta y hace ciertos movimientos con la lengua ¿no? pero en este caso no hay estimulación por medio por la hiperventilación entonces les explicamos esta crisis de tipo generalizada no motor y crisis de ausencia igual a la anterior entonces ya teniendo un claro enfoque sobre el tipo de crisis como inicia y que componente es motor o no motor ya podemos entender un poco la terminología sobre la epilepsia ¿no? bueno epilepsia que deben ser dos o más crisis que en este caso van a ser no provocadas que en este caso no van a ser no van a ser debido a un estímulo agudo por ejemplo como una injuria cerebral como una menencefalitis o un traumatismo transifálico sino van a ser en este caso no provocadas y paroxísticas ¿por qué? en este caso son crisis bruscas son rápidas y pueden ser más que todo transitorias dependiendo de este grado de esta crisis epiléctica ¿no? entonces son dos crisis no provocadas que van a estar separadas con una duración mayor a 24 horas esa es la primera definición la segunda definición tenemos es una crisis no provocada y una probabilidad de que se presente una segunda crisis en los próximos 10 años una tercera definición es este diagnóstico en la cual se engloba o entra dentro de un síndrome epiléctico síndrome epiléctico en la cual vamos a tener un grupo de signos y de síntomas en la cual se va a identificar según la gravedad según la evolución según el tratamiento según el tiempo de aparición de edad vamos a simplificar estos síndromes epilécticos entonces cualquiera de esas tres definiciones tenemos la definición de epilexia entonces para igual para definir en este caso la epilexia tenemos según el tipo de crisis como va a ser su comienzo va a ser comienzo focal puede ser generalizado o desconocido y el tipo de epilepsia vamos a ver puede ser focal puede ser de tipo generalizado puede ser combinada focal y generalizada o de tipo desconocido y con esto a su vez puede asociar a un síndrome epiléctico en la cual va a tener su tratamiento específico y también dentro del grupo etario específico también y también con el electroencefalograma que también va a ser específico con cada tipo de síndrome epiléctico y la etiología vamos a ver qué puede ser tipo estructural de tipo genética etiología infecciosa metabólica inmune o desconocida entonces ya definimos el grupo de las de las epilepsias el tipo de la el tipo de crisis epiléctica también ahora vamos a hablar otro grupo que son los más frecuentes son los que simulan los que parecen ser una epiléxica una epilepsia lo que viene a ser un trastorno no paroxístico epiléxico en este caso no entonces aquí vamos lo podemos definir como que son episodios que van a simular una crisis que van a simular una crisis epiléctica pero que en realidad no son epilécticos o sea son episodios en los cuales no hay descarga neuronal en este caso puede ser paroxístico es rápido es brusco pero no hay una descarga neuronal como se comenta es brusca y de breve duración y puede ser originado por una disfunción cerebral que el origen puede ser heterogéneo puede ser diverso o hasta psicológico también pero no van a obedecer a una descarga neuronal excesiva entonces acá tenemos una crisis rastorno paroxístico un epiléctico uno de los más frecuentes que sea en los lactantes incluso ya en la emergencia en la cual podemos ver acá un lactante acá que bueno primero se encuentra con su madre se encuentra gateando pero después llama la atención en la cual después se produce bueno como que se enoja como que se tiende a enojar como que produce cierta revieta y también este este cambio de coloración en la boquita ¿no? este que lo color azulada de tipo en este caso cianótico ¿no? entonces y más que todo con las sacudidas musculares previas antes de que se produzca este este cuadro ¿no? entonces esto como podemos ver en el video primero o lo puede repetir primero el paciente vemos que lo que produce acá es como un grado de de hiperventilación como un grado de en este caso de respiración rápida y luego como que se entrecorta la respiración ¿no? como que disminuyendo esa capacidad de oxígeno que puede llegar al cuerpito y más que todo el cerebro ¿no? y luego consecutivamente este paciente tiene una aparentemente una pérdida de conciencia pero como vamos a ver es rápida y es brusca en este caso es lo que denominamos el espasmo de exayos espasmo que se produce debido a que este niño llora o por ejemplo produce alguna rabieta o por ejemplo en este caso por ejemplo no cumplen algo que requiere este niño hacer ¿no? por ejemplo ¿no? en este otro casito tenemos un lactante también vemos en este caso vamos a ver que hay ciertas sacudidas musculares de los miembros superiores aparentemente no hay pérdida de conciencia incluso está en los brazos de la abuelita y esas sacudidas vemos que a su vez lo hace en ambos miembros superiores con ciertos movimientos en la cabeza lateraliza un poquito pero vemos que no hay compromiso de la de la conciencia en este caso ¿no? este lo que corresponde es mioclono benigno de la infancia este otro casito tenemos de los que también pueden llegar a la emergencia o un consultorio tenemos un paciente en el cual vamos a ver cómo es que realiza estos movimientos bueno involuntarios de los ojitos de la boquita y más que todo haciendo sonido son los llamados tics en este caso que son motores o tics en este caso que se produce por los sonidos ¿no? es típicamente en los pacientitos con trastorno de espectro bautista o el síndrome de Asperger ¿no? y este otro tipo de crisis acá que vamos a ver son ya las crisis psicógenas perdón que en este caso vamos vamos a ver este tipo de crisis psicógenas vamos a ver aquí que se puede dar comúnmente en los adolescentes vamos a ver que al mismo tiempo que está con un trazado electroencefalográfico vamos a ver que la paciente va a presentar un cierto grado de movimientos o sacudidas musculares y embrios superiores y también con un aumento de las de compromiso pélvico ¿no? pero lo llamativo bueno aquí no lo podemos ver es que esta paciente cierre los ojos a diferencia de la crisis epilética estos pacientes tienen que estar los ojos abiertos y con relación al trazado este trazado bueno se puede mostrar un poquito de la interacción pero es debido a las contracciones musculares no tanto en sí a una descarga neuronal porque en este caso el electroencefalograma bueno resulta aparentemente normal entonces tenemos otra definición que es importante conocerla que es el estado epiléptico una definición antigua lo refiere como que son crisis que van a son crisis persistentes que se van a producir en un tiempo prolongado esta definición antigua lo define como 30 minutos aproximadamente o diversas crisis que se van a producir pero se van a repetir de manera constante en la cual el paciente pierde la conciencia entre crisis y crisis es una definición de estado epiléptico pero antiguo ¿no? vemos que un tiempo es bastante prolongado 30 minutos ¿no? y la nueva definición que se ha articulado en el 2015 tengo un ley vamos a ver esto resulta este estado epiléptico debido a que existe un fallo de los mecanismos responsables que terminen las convulsiones como se ha mencionado previamente esto tiene que ser una balanza equilibrada entre neurotransmisores o en este caso neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias pero si se produce este desbalance o sea se pierde este este mecanismo en el cual termina la convulsión con un exceso de de impulsos excitatorios y una y una disminución de impulsos inhibitorios este desbalance de manera persistente con pérdida de conciencia en un tiempo aproximadamente cinco minutos es lo que definimos un estado epiléptico entonces si este mecanismo en este caso que va a conducir a que estas convulsiones sean normalmente prolongadas en un laxo de cinco minutos aquí estamos en un tiempo T1 T1 acá lo definimos en cinco minutos pero si estas crisis en esta crisis epilética bueno van a ser de manera consecutiva van a ser persistentes con pérdida de conciencia llegando a un grado T2 de 30 minutos aquí va a existir lesión neuronal incluso muerte neuronal y alteración dentro de las redes neuronales según el tipo y la duración de estas convulsiones por lo tanto el tratamiento debe ser inmediato la mayoría de convulsiones tienden a ceder antes de los cinco minutos o sea que es importante siempre observar y el manejo y el y el y en este caso la observación de que termine esta esta crisis epilética pero si este esta crisis vemos que llega hasta los cinco minutos aquí ya se debería ya se debería iniciar el tratamiento pero si ya persiste con pérdida de conciencia hasta 30 minutos con más razón se debería controlar el tratamiento ¿por qué? porque va a haber más pérdida neuronal y más lesiones neuronales que pueden ser irreversibles en el paciente entonces con relación todo el manejo primero es siempre el triángulo el triángulo pediátrico ¿no? primero ver cómo está la vía aérea la ventilación la circulación descubrir al paciente ver si tiene alguna 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 lesión también ver el compromiso el compromiso y el grado oxigenatorio midiendo la saturación de oxígeno monitorizando sus signos vitales viendo cómo está la glucemia y también es importante instaurar un acceso este endovenoso cuando el paciente tiene fiebre este antitérmico ¿no? para que baje la fiebre hasta los 5 minutos vemos de los 5 a los 10 minutos es un estado epiléptico precoz en la cual si tenemos vía endovenosa podemos darle en este caso bueno le cipan endovenoso o midozo endovenoso de 0.15 o 0.2 midiéramos por kilo por dosis con una dosis máxima de 10 mil gramos pero no tenemos vía endovenosa podemos dar este midosolar con la dosis ya mencionada dosis máxima de 10 mil gramos intramuscular o ya sepan rectal de 0.5 mil gramos por kilo si el paciente persiste a pesar de la primera dosis podremos adicionar una segunda dosis dentro de ese pina si vemos que no se ha tenido la vía endovenosa o el paciente persiste con la con el estado epiléptico tenemos que iniciar con la primera línea de fármacos de estos medicamentos antipilépticos que comúnmente usamos la fenitoína a una dosis de 20 mil gramos por kilo en 20 minutos con una velocidad de un mil gramos por kilo por minuto máximo un gramo y en este caso va a ceder cuando la comisión vamos a darle esta dosis de mantenimiento de 7 mil gramos por kilo por día divido en 3 o dos dosis con más razón si su paciente que presenta un estado epiléptico se debería hospitalizar este estado epiléptico persiste bueno podemos bueno seguir con la segunda línea le voy a intercestan o asigualpróico o incluso pasar a fenobarbital si a refractario este paciente debería hacer manejo en la UCI incluso infusión con miazolam propofol o tiopental siempre midiendo los signos vitales es importante siempre diagnosticar y cuál es la causa y la etiología de este estado epiléptico viendo las constantes vitales y diagnosticar y tratar siempre las crisis el monitoreo que va a ser en el encefalográfico cuando el paciente bueno ya se encuentra hospitalizado entonces para clasificar en este caso el estado apiléptico vamos a ver lo más frecuente el estado apiléptico tenemos tipo sintomático agudo más frecuente en un 26% en la cual este estado apiléptico ocurre cuando existe una enfermedad aguda que puede afectar al sistema nervioso central este tipo este tipo de etiología va a producir diversos focos epilogénicos en la cual estos focos epilogénicos va a producir que esta descarga neuronal sea excesiva y sea persistente hasta que produzca un estado apiléptico la etiología tenemos por ejemplo etiología infecciosa meningitis encefalitis de causa metabólica tenemos hipoglucemia hipocalcemia hipomagnesemia tenemos de causa tóxica y también por trauma epidural o intrapanquimetosa incluso accidente vascular cerebral tenemos otra etiología bueno la segunda infrecuencia de tipo febril en la cual este estado epiléptico va a ser provocado por una enfermedad febril pero en la cual no va a tener compromiso del sistema nervioso central se excluye las infecciones dentro del sistema nervioso central por ejemplo una meningitis se excluye una meningitis o una meningitis en la cual esta causa viene a ser externa o fuera del sistema nervioso central produciendo esta fiebre y consecutivamente el estado epiléptico puede ser una infección respiratoria una títula media aguda o siempre deslocalizar al paciente para poder escribir otras causas infecciosas que produzcan esta fiebre y también tenemos otra tecnología tenemos tipo idiopática en la cual hacemos el paciente todos los exámenes le sacamos todas las pruebas analíticas posibles en la cual no encontramos nada entonces esta se define el tipo idiopático en la cual el estado epiléptico ocurre en ausencia de una causa atribuible en la cual igual amerita su estudio y hay que realizarlo y otra etología tiene encefalopatía progresiva con un 3% de la frecuencia en la cual es el estado epiléptico que ocurre en un paciente en la cual su sistema nervioso central se encuentra en degeneración ya es progresivo y ya es crónico por ejemplo las metabolopatías o las errores en datos del metabolismo por ejemplo entonces a modo de resumen terminando bueno la ponencia bueno es importante siempre primero definir tisopatológicamente como es que se ocurre en esta crisis epiléptica como se ha mencionado hay una pérdida y este disbalance de estas transmisiones neuronales con una excesiva transmisión excitatoria y una hipofunción o esta disminución de estas transmisiones inhibitorias vemos que es una descarga proxística todo lo que es proxístico es súbito es rápido es repentin y puede ser transitorio y también como resumen es la epilepsia también la presencia de crisis recurrente al hablar sobre crisis recurrente vamos a ver que son repetidas es crónica incluso el paciente debe recibir un tratamiento específico y no provocada como se ha mencionado o sea no hay una participación de una incuria aguda como se ha mencionado hay participación de un trauma o de una por ejemplo de algo que sea agudo para que se produzca esta crisis bueno esta crisis recurrente es importante también conocer de que estos trastornos paroxísticos no epilépticos diferenciarlo de las crisis epilépticas porque bueno siempre van a llegar en la emergencia patologías que pueden simular a una crisis epiléptica pero siempre es importante reconocerlas por eso es que también se hace la ponencia y también es cuando lo va a reconocer el familiar es importante que lo diga a su idioma a su a su a su a su a su forma de hablar señora como son las crisis de su niño no puede mencionar como es que lo realiza la señora lo puede bueno puede hacer los gestos señora tiene algún video ha hecho alguna grabación cuánto dura a veces hay madres que te exageran que te dicen hijo como suena 20 minutos pero después le vas preguntando y te dice te va te va disminuyendo el tiempo una bueno un tip que alguna vez un maestro me lo ha enseñado es preguntar a la ama cuánto dura una canción aproximadamente una canción dura 5 minutos le preguntas a la madre y te va a decir ah doctor dura menos que una canción entonces aproximadamente esta crisis epiléptica bueno dura aproximadamente minutos que es lo más frecuente pueden durar de 1 2 a incluso 3 minutos y son transitorios y son en este caso son bruscas con recuperación de la conciencia también es importante reconocer el uso de los medicamentos antiepilépticos en los cuales van a ser específicos para cada grupo de patología de patología sindrómica en este caso cada cada crisis en este caso amerita recibir algún medicamento epiléptico siempre tiene que ser evaluado por el neurólogo pediatra los profesionales bastante capacitados para que le puedan dar algún medicamento que sea específico con la etiología del que presenta el paciente y siempre lo más importante de todo al mismo tiempo que estamos reconociendo el tipo de crisis el inicio de la crisis cómo empieza cómo progresa cómo evoluciona si es motor o no motor identificar el tipo de crisis siempre es importante investigar la causa toda crisis epiléptica en este caso que si es repetida es recurrente se convierte en epilepsia siempre es importante buscar donde la causa y de ahí al investigar y conocer la causa vamos a hacer un tratamiento correcto ¿no? y bueno eso corresponde al tema de hoy gracias por su atención este siempre es importante conocer ¿no? este este tema ¿no? como sabemos tiempo de cerebro cuanto antes se inicie el tratamiento mayores van a ser las posibilidades de éxito y menor va a ser riesgo de consecuencias adversas muy interesante doctor nos ha llegado por el interno una pregunta ¿hay signos y síntomas previos a una convulsión? claro sí siempre signos y síntomas previos a una convulsión se puede presentar en varios en diversos pacientes por ejemplo puede presentar hay las famosas auras por ejemplo el paciente puede puede ver supongamos puede ver estrellitas o por ejemplo puede ver va a tener la visión borrosa ese es uno de los síntomas previos a una convulsión lo otro también lo que también se manifiesta es que también hay sensación o disconfort abdominal es otro de los síntomas previos antes de iniciar una convulsión y otro también que puede también ser causa de una convulsión es la fiebre lo que vemos más frecuente en estos lactantes la fiebre más que todo cuando llega a 39 40 grados puede ser un disparo en la cual puede producir esta fiebre en estos pacientes y siempre es importante lo más importante de todo es el triángulo de evaluación pediátrica viendo cómo está su apariencia cómo está la respiración y cómo está la circulación con eso vamos a ver identificar y ver si es que este niño bueno puede producir esta gresis hipilética nos ha llegado otra pregunta por el chat en epilepsia ¿cuál es el diagnóstico de inicio mientras lo vea el neuropediatra? ya siempre el diagnóstico de inicio cuando vamos a definir bueno una epilepsia primero es importante definir como se ha mencionado el inicio cómo se inicia esta crisis primero número uno si es el inicio de tipo de crisis focal o generalizada número dos qué tipo de componente es motor o no motor número tres y número tres también es importante conocer esta crisis como hemos visto en los videos este clasificarlo según los cuadritos una crisis este por ejemplo que tenga de rigidez de los miembros superiores y inferiores una crisis tónica una crisis que tenga sacudidas de los miembros superiores y inferiores una crisis tónica o que que tenga dos componentes tónico-clónico generalizada y también lo que es un dato muy importante es conocer el compromiso de la conciencia ¿por qué? es importante con eso podemos clasificar bastante de los que tienen compromiso de conciencia y los que no tienen compromiso de conciencia y también otro dato muy importante preguntar ¿qué pasa con este paciente? ¿cómo es que se procede la crisis? investigar ¿ha tomado algún medicamento? ¿ha ingerido algo? y siempre también es importante averiguar los antecedentes con todo esta anamnesis ya que la piedra angular de este diagnóstico de epilepsia antes de referir al neurólogo pediatra es tener una buena anamnesis para luego catalogar este 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 diagnóstico presuntivo incluso previo a la a la referencia para este neurólogo pediatra ya después el neurólogo pediatra el experto en este caso de estos temas y de estos pacientes ya le va a realizar los exámenes respectivos como un electroencefalograma y otros exámenes que sean pertinentes según al criterio del especialista también nos pregunta tratamiento de inicio mientras lo vea el neuropediatra ya con relación al tratamiento de inicio este vamos a ver que existen diversos medicamentos por ejemplo la celular que damos a los pacientes cuando tienen este tipo de crisis este generalizada lo que usualmente también damos en la emergencia este medicamento incluso puede ser una dosis de 15 a 20 y miramos un poquito por día previo antes que lo vea el neurólogo y siempre cuando vamos a dar en este caso el medicamento siempre clasificar qué tipo de crisis por ejemplo a las crisis que son generalizadas le podemos dar este azobalproico por ejemplo y este y hay otro tipo de crisis también que podemos dar este carbamacepina pero bueno actualmente el que siempre va y como la mayoría que vemos estómico clínico generalizada este damos azobalproico pero siempre antes de dar en este caso un medicamento hay que asegurarse siempre de que sea este bueno una epilepsia ya que hay hay a veces esa confusión incluso llegan al consultorio y bueno bueno no no llegan a hacer claro diagnóstico incluso se termina retirando el tratamiento pero si es importante iniciar con un medicamento bien doctor por el momento no hay más preguntas así que le agradezco por su participación en la cual ha compartido sus conocimientos y experiencia por favor sus conclusiones finales ya bueno como conclusiones muy importante es conocer siempre toda crisis epilética o en este caso toda epilepsia que tenga un paciente investigar la causa siempre es muy importante otro dato también lo que se ha mencionado es el tipo de de crisis como es como inicia que como se tiene componente motor y ratificarlo según el tipo de crisis que puede tener el paciente otro dato es si hay compromiso de la conciencia o no hay compromiso de la conciencia en lo posible cuando tengamos un paciente nos enfrentemos un paciente que tenga una crisis epilética o que tenga o que esté diagnosticado con epilepsia es lo posible pedirle la ama que lo grave el episodio siempre es importante tener este bueno en este caso ese apoyo de una grabación o de una persona que sea testigo de como son las crisis es en esta en esta crisis es importante conocer como la duración también si es que hay otro compromiso también está autonómico como se ha mencionado este taquicardia o también relajación del finteres todo esto va a marcar muy importante para poder tener una buena anagmesis que es la piedra angular para llegar a un correcto diagnóstico de esta esta epilepsia y a su vez si tenemos un buen diagnóstico nos vamos a asegurar a que el tratamiento sea correcto bien doctor muchas gracias agradecemos también a los presentes y le recordamos que todos estos interesantes temas quedarán colgados en la página web y canal de youtube de tele salud del instituto nacional de salud del niño muy buenas tardes a todos los esperamos el día de mañana a las 12 gracias gracias Gracias.